Hola, hoy les traigo una bomba que está a punto de explotar en la industria musical. ¿Será que Belinda está preparando una nueva canción para lanzar indirectas a Ángela Aguilar y Christian Nodal? Quédate porque este chismo se pone candente. Belinda, nuestra querida reina del pop, no ha parado a sorprendernos con su música. Tras el lanzamiento de Cactus y 300 Noches, ahora se rubora que está preparando una nueva tiradera. ¿Y adivinen qué? Está dirigida a Ángela y a Christian Nodal. ¿Cómo? ¿Por qué? Te lo contamos todo. Para entender bien este drama necesitamos un poco de contexto. En 2020, Ángela Aguilar y Nodal colaboraron en Dime Como Quieres. Poco después, Nodal empezó su relación con Belinda, le dio un anillo de compromiso en 2021, pero se separaron a principios de 2022. Y ahora, Nodal está con Ángela. ¡Menudo lío! Recientemente, Belinda compartió en sus redes una historia con el mensaje Tarde o temprano todo cae por su propio peso, junto con su canción Cactus, que muchos interpretan como una referencia a Nodal. Aunque borró la historia, se confirmó su autenticidad. ¿Coincidencia? No lo creo. Los fans de Belinda y Kazoo han mostrado un fuerte apoyo en redes sociales. La polémica ha desatado una dubia de comentarios y teorías. ¿Será que esta nueva canción de Belinda revelará más detalles sobre su relación con Nodal y la conexión con Ángela? La expectativa está al máximo. Y hablando de la nueva canción, fuentes cercanas a Belinda aseguran que será una indirecta muy directa para Ángela. ¿Qué secreto nos revelará? ¿Será este gran regreso de Belinda a la música después de una década? Estamos ansiosos de escucharla. Y hasta aquí el día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para ser el primero a enterarte de las actualizaciones de tus artistas favoritos. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre este triángulo amoroso y si crees que Belinda lanzará una tiradera contra Ángela y Nodal. Nos vemos en el próximo video.